No saben en Estados Unidos a quién financian, no saben en Estados Unidos a qué se dedica Claudio X. González. No saben en Estados Unidos que la Organización Mexicana contra la Corrupción y la Impunidad, INCO, Sí por México y otras empresas llamadas, mal llamadas, organizaciones de la sociedad civil, se dedican al golpeo político. No lo sabían. No sabía la USAID que asegura tener como objetivo principal el reforzamiento de la política exterior estadounidense que está financiando a un grupo intelectual, a un grupo intelectual, a un grupo de medios de comunicación corporativos que intentan dar un golpe blando al gobierno federal. Son las críticas que se han reunido en torno a estas organizaciones de la sociedad civil financiadas con dinero del extranjero y que tienen como artífices de esa batalla a periodistas, a escritores, a historiadores o pseudo historiadores. Periodistas de distintos países han trabajado en la USAID que dirige directamente el Departamento de Estados de la Unión Americana. Sobre ese y otros temas vamos a platicar hoy aquí en los datos. Comenzamos. Al mismo tiempo, su secretario de seguridad García Luna y no ha querido dar una explicación sobre este asunto porque hubieron asesinatos no sólo de delincuentes o de presuntos delincuentes, también de personas inocentes. Empezaron a hablar de, usaban un término, daño colateral y la guerra y perdieron la vida funcionarios y, desde luego, militares. ¿Quién no se dio cuenta quién era su secretario de seguridad pública? ¿Quién no se dio cuenta él, no ordenó que la Secretaría de Marina se dedicara a esa guerra? ¿Qué no dio él instrucciones para que se fueran los marinos a entrenar a Estados Unidos? ¿Qué no sabía él de la introducción de armas en el operativo Rápido y Furioso? ¿Qué no sabía de las masacres? ¿No sabía público memorioso o se hacía el distraído? ¿No sabía Pepe Fuentes o estaba borracho? ¿Estaba viago como una cuba que no se daba cuenta? Por supuesto que se daba cuenta Pepe Fuentes, por supuesto que se daba cuenta Felipe Calderón, que es el mayor criminal que haya visto México en los últimos sexenios, en las últimas décadas. Es el mayor criminal porque dejó tras de sí una estela de muertos, producto de su falsa e hipócrita guerra contra el narcotráfico. Falsa e hipócrita porque no fue una guerra contra el narcotráfico, fue una guerra contra un cártel, el cártel que le hacía sombra al cártel donde trabajaba su subalterno, su amigo, su cuate, su colaborador, Genaro García Luna. Por supuesto que sabía Felipe Calderón porque esto que hizo fue, digámoslo claramente, un genocidio, un genocidio contra la población civil mexicana que como dice el presidente de la república, el muy cínico, el Caradura, decía se trataron de daños colaterales, daños colaterales. Imagínate, en algún momento el propio Gerardo Fernández Noroña, siempre temperamental, le dijo, entonces, ¿y los niños, las niñas qué son? ¿Qué fueron? ¿Daños colaterales menores? Este personaje es de una sevicia, de una cara dura, un personaje que como he dicho en este y en otros espacios, bañó de sangre a México, que destruyó su tejido social, que hubo una descomposición de la estructura de gobierno porque se lo repartieron a pedazos. Cada secretaría tenía a su delincuente. Eso fue lo que pasó, público memorioso, y de ahí que los invitemos a que no olvidemos. Calderón, por supuesto, pues no es un delincuente común, por eso no está en la cárcel, porque no es de esos delincuentes Pepe de medio pelo, ¿no? Los de medio pelo, pues están metidos en la cárcel, o terminan metidos en la cárcel así, y les imponen penas eternas, ridículas, risibles. Hay gente que tiene condenas de 100, 200 años, y están ahí metidos porque no tienen quien los defienda, porque son delincuentes de medio pelo. Calderón no es de esos, público. Calderón es otra cosa, es un criminal peor, es un, forma parte de esta casta de cínicos asesinos de cuello blanco, que no se manchan las manos, sino que tienen a sus lugartenientes, y están siempre cobijados por una enorme, terrible, asquerosa impunidad. No dan, ni darán nunca la cara por sus crímenes, no los aceptarán, pero es, es un homicida. Y yo estoy de acuerdo con López Obrador, no sabía que no era el jefe del Ejecutivo, el Espurio. Eso dijo, el jefe del Ejecutivo. ¿Y qué no es el jefe del Ejecutivo? Por cierto, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces no sabía, no dio él la orden. ¿A poco lo hizo el secretario de la Defensa? ¿A poco lo hizo el secretario de Marina? No, él es el comandante, él era el comandante, espurio. Pero comandante en el momento de las Fuerzas Armadas. Y va, no, no, no estaba enterado de lo que hicieron. Un cínico Pepe Fuentes. Pero para hablar de este cinismo y de otras tropelías, preséntanos a López Obrador, por favor. Claro, antes de presentar a la mesa, quiero dar una opinión de Felipe Calderón. Yo no entiendo cómo Castillo Peraza le dio su apoyo. No lo entiendo. La verdad no lo entiendo. Y ahorita lo platicamos, querido Ricardo. Quiero presentar a la mesa. Bueno, saludo, con mucho gusto, a Marta Rojas, quien es editora cultural aquí en Regeneración MX, una gran colaboradora de los datos duros. ¿Cómo estás, querida Marta? Un placer estar con ustedes aquí, amigos, esta tarde, con un tema súper fuerte como los que ustedes acostumbran. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por brindarnos tu gran presencia. Y también quiero saludar a Ariadna Canterel, quien es consultora de medios, pero también es colaboradora de Sin Línea y también aquí en los datos duros. Me da mucho gusto saludarte, Ariadna. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. El gusto es todo mío, como siempre, que los acompaño. Muchísimas gracias. Bienvenida. Bienvenidas y muchas gracias, Ariadna Canterel, que te unes a esta mesa, porque ya teníamos muchas ganas de que salieras de tu tema, de tus temas, que ahí nos das una buena bailada, pero acá tienes muchas cosas que aportar, y te agradezco profundamente que hayas aceptado participar hoy con nosotros. Y también a Marta, como siempre, que aunque es la editora de Cultura, le mete sabroso a este y a otros temas. Bueno, pues sin mayor eufemismo, yo les quiero preguntar, porque todo va de la mano. Las organizaciones civiles, que son llamadas, o se autoyaman y se proclaman, la sociedad civil, han ido de la mano también con Felipe Calderón, le estuvieron alzando la mano a Margarita Zavala, el propio Gustavo de Hoyos, que fue el presidente de la Coparmex, el propio Claudio X. González Guajardo, porque el presidente habló del papá, porque ya desde la época del papá, Claudio X. González Laporte, pues había esta campaña, pero financiada por Estados Unidos. Y yo les quiero preguntar, ¿qué onda con Calderón, Marta? Este personaje, o sea, no está enterado. Yo, mira, no he visto a los expresidentes priistas defenderse. El presidente López Obrador los exhibe y dicen en mi tierra que el que haya autor ha exhibido a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Cedillo, a Peña Nieto, y todos callados. Callados. Pero estos dos, que usted ve aquí al centro, Fox y Calderón, no tienen, no sé la interés a Marta, de esos priistas que tenían una piel o un caparazón de cinismo que no les entraba nada, pero no salen a la arena a hacer esta defensa. ¿Por qué crees que estos dos personajes, Marta, estén? Yo hasta considero que están desempleados y quieren regresar a la presidencia porque no tienen chamba. ¿O cómo lo ves tú, Marta? Pues sin duda es una ocupación, bueno, de gente que no tiene otras ocupaciones, el estar continuamente, pues, atacando las políticas, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con el partido al que ellos pertenecen porque recordemos que ambos son de Acción Nacional, un partido que se ha dicho como súper tradicional en esto de los valores familiares y ellos tienen entonces una idea de cómo se debe seguir, ¿no? Digamos, esta institución del gobierno y para ellos, bueno, con Fox veíamos que hubo, se dio el cambio, bueno, se dio el sexenio de la alternancia, pero en realidad no hubo, pues, cambios significativos, ¿no? Por el contrario. Y con Felipe Calderón también vemos que hay una nula capacidad para él para recorrer, reconocer sus propios errores en el sexenio, ¿no? Y creo que el más amplio o bueno, el que todos recordamos y del que nunca se va a poder desprender es esta guerra con el narcotráfico que dejó 95 mil desaparecidos. Entonces, vemos ahí que hay una contradicción muy profunda entre estos exgobernantes, ¿no? Que hicieron una porquería de México y que ahora quieren enmendar esos trozos de la historia. Pero que esas son las cifras oficiales y además de su propio gobierno, porque hubo muchísimos desaparecidos que no fueron encontrados. La cifra ha cambiado. De esos 85 mil que hablas, de pronto subió a 150 mil y después se hablaba de 200 mil. Entonces, no se sabe a ciencia cierta porque hoy todavía hay familias que están penando, que están laceradas por esos daños colaterales que decía el caradura Ariadna Cantarell. Ariadna, ¿de qué está hecho Felipe Calderón? ¿De qué está hecho este panista que como decía Pepe Fuentes, en algún momento tuvo como mentor a Carlos Castillo Peraza? Y que Carlos Castillo Peraza pues dentro de los panistas fue un tipo oculto, tenía incluso el respeto del propio Octavio Paz. Hay una colección de libros donde vienen las entrevistas que le hace Castillo Peraza a Paz y que pues le pareció un muchacho que podría haber sido una promesa dentro del panismo y que terminó abjurando de él. Lo apoyó y después abjuró de él. Castillo Peraza dijo bueno, este tipo es inescrupuloso, mezquino, desleal a principios y personas. Así lo describió Castillo Peraza. Ariadna Cantarell, ¿de qué está hecho Felipe Calderón? Bueno, ahí vemos que la regla siempre tiene su excepción, ¿no? Pero yo creo que está hecho de comunicación, yo creo que lo que está haciendo es usar las redes sociales para hacer una campaña y protegerse a partir de eso, el ignorar ciertos temas le hace que supongo que piensa que puede llevar el foco a otras cosas como al ataque a Andrés Manuel López Obrador y hacer que se olvide todo lo que ha pasado, sus lazos con el narco, la protección de su esposa con lo terrible que pasó con la guardería ABC y trata de llevar la es un troll, es un troll muy buen armado de internet, lo que está haciendo es romper la comunicación, romper los temas y llevarlo a lo que ya todos conocemos que es el ataque a Andrés Manuel porque realmente no se dedica a otra cosa al señor, es lo único que hace, entonces ¿Pero qué fin perseguirá Ariadna? Ya te endoso hay otra pregunta, ¿cuál será el fin? Lo defines muy bien, no había yo escuchado esta acepción, ¿no? Lo hemos llamado de todo, pues criminal como es, asesino, cínico, desvergonzado, pero troll no lo había yo escuchado, es una acepción que me gusta, y este troll, ¿qué querrá Ariadna Cantaril? ¿Cuál será el fin? Pues desviar la atención de él y ponerle en otro punto, o sea, si tú cometiste un crimen, ¿qué vas a hacer? Decir, sí, sí, yo cometí el crimen o decir, no, él hizo algo más grave, él, él realmente es el que le está regando, él es el que debería de ser juzgado, él es el malo, él es el que va a ser castigado por la historia, porque es lo único que dice y hace, él supongo que espera que con eso nosotros olvidemos todos sus crímenes porque la presencia de Andrés Manuel es algo actual, pero la verdad es que a nosotros los ciudadanos no se nos va a olvidar, nosotros que sufrimos todas las consecuencias de la violencia de su guerra contra el narco, de las madres que siguen buscando a sus hijos, las madres del ADC, no se nos va a olvidar, pero pues obviamente desde ahí arriba pues no lo piensas, ¿no? Yo creo que más bien lo que yo veo en sus mensajes es miedo, mucho miedo a que la gente le reclame lo que es, entonces lo que hace es tratar de unir a todos esos que odian al presidente para que se les olvide, o sea, es un rollo también de la comunidad. No deberíamos de estar, y hago esta pregunta para los tres, no deberíamos de estar en una fase superior de la política y ya que admiran tanto a los gobernantes extranjeros, yo tengo noticias de muchos primeros ministros, pongamos por caso en Japón, que han renunciado y que han dicho hago mi mea culpa, fracasé, esto, hasta han llorado y se han, algunos hasta se han suicidado, pero este, este personaje o sea, no, no acepta una, no acepta que se equivocó una vez, entonces no deberíamos, si hago este planteamiento a la mesa, estar en una frase superior de la política, que estos personajes hicieran una mea culpa, que dijeran si me equivoqué, porque el fin de la política, de estos actores políticos, no sería posicionarse en ningún cargo desde mi punto de vista, sino trabajar para el bien común, para el bien del, del, pues, de la población que representen, ya sean presidentes o presidentas municipales, gobernadores, diputados, senadores, pero les vale gorro, nos faltará mucho, mesa. Yo creo que sí, Ricardo, porque estos políticos siguen con una idea acerca del Estado y de la política, ¿no?, que es del siglo XVI, por ejemplo, el PAN defiende, insisto un poco en esto, valores muy tradicionales que ya no van de acuerdo con las nuevas generaciones, ¿no?, estos modelos de familia, de políticos, pues, ya no concuerdan, son hasta un anacronismo, ¿no?, con la sociedad en la que vivimos porque están totalmente desfasados y fuera de la realidad, ¿no?, y obviamente su única preocupación, yo creo que es mantener como su estado de privilegios, ¿no?, el hecho de tener que vivir de la pensión, por ejemplo, presidencial, ¿no?, o sea, no creo que Felipe Calderón esté preocupado por su futuro económico porque él ya tiene, pues, asegurada una percepción aparte del Estado, ¿no?, entonces creo que por eso estos personajes son muy reacios a las transformaciones y a los cambios porque tienen una visión del mundo y de la realidad contemporánea, pues, demasiado arcaica. Y Marta, bueno, ahorita que nuestro querido Ricardo te pasó la pregunta, nada más quiero concluir algo que quiero sacar en la mesa, querida Marta, es sobre, Calderón también tiene intenciones de ser jefe de gobierno, no sé si han escuchado, ha mencionado que quiere ser jefe de gobierno, ¿cómo ves esta afirmación, querida Marta? Pues, una insistencia, ¿no?, en cómo quiere mantener el poder y de qué forma él contempla como la fuerza del Estado para mantener a la sociedad pues bajo su control, ¿no?, porque recordemos, por ejemplo, que cuando inició la guerra contra el narco, ¿no?, el discurso de Calderón era en los medios de comunicación que esa guerra iba a acabar con el crimen organizado y con los niveles de violencia en el país, ¿no?, y lo que vemos es totalmente opuesto, un incremento, pues, sustancial en la violencia, en el índice desaparecidos, ¿no?, en las rencillas, en el norte del país y sobre todo esta expansión de los cárteles, ¿no?, durante el sexenio de Calderón pasaron de ser seis cárteles principales a dieciocho, ¿no?, entonces ahí vemos cómo, pues, este personaje, ¿no?, fracasó totalmente en su labor presidencial y como jefe de Estado. Yo creo que, perdón, pero yo creo que no falló porque ellos no ven ese puesto como un servicio al pueblo, ellos lo ven como un negocio, como algo empresarial y para ellos, pues, les fue bien, o sea, empresarialmente ganaron, ganaron sus amigos empresarios, todos, todos menos la sociedad civil, los que estamos abajo, pues, no ganamos, para ellos la política es un negocio y por eso quiere regresar al gobierno en la Ciudad de México porque es un negocio, o sea, ellos quieren seguir haciendo dinero y la única diferencia aquí es que cuando alguien falla en una empresa te corren, ¿no?, adiós, no lo hiciste bien, no sirves para esta empresa, gracias, ¿no?, o robas y te meten a la cárcel, aquí en el gobierno no pasa, o sea, simplemente te dan la posibilidad de seguir en el gobierno, ¿no?, de tener este cinismo de poder lanzar a la esposa, este, luego querer lanzarte tú, porque es un negocio, no lo ven como que tienen que servir al pueblo y que tienen que, son los responsables de un país, son los responsables de un Estado. Perdón que te interrumpa, ¿crees que Felipe Calderón está enfermo de poder? ¿Crees que tiene un negocio, ¿verdad? O sea, ¿no les parece que el tipo es de un narcisismo impresionante? O sea, tan solo, sé que es mucha burla, pero tan solo esa imagen de él vestido con la calzaca militar que ni le quedaba y que le dijeron que se la quitara mejor y él dijo, no, no me la voy a quitar, me la voy a dejar, o sea, habla de un narcisismo así, extremo y ahí está, ahí está otra vez, vean sus tweets. Pues sí está, yo no sé si está enfermo o es un personaje completamente consciente de lo que está haciendo y en ese sentido más que enfermo sea un tipo maquiavélico que haya tenido en su, no sé si lea, pero, bueno, el príncipe de Nicolo de Machiavelli, pues está chiquito, entonces se supondría que deberían haberlo leído los políticos, pero yo pienso que sabe muy bien e incluso, incluso, yo creo que si hubiera que achacarle una enfermedad, pues sería la enfermedad del alcoholismo, esa enfermedad es patente y que además no todos los alcohólicos son estúpidos porque el estadista Charles de Gaulle era era alcohólico y también lo era Winston Churchill, lo fueron, pero no perdían los estribos porque este es un borracho que desde mi punto de vista Marta y yo que vivo aquí en la Ciudad de México y que he oído también esa pues yo hasta diría idea enloquecida de que quiere ser jefe de gobierno pues en en mi barrio no lo votaríamos ni para jefe de manzana no pues ni en el tuyo ni en el de muchos ¿no? pero ¿qué tal en la Miguel Hidalgo? es que ese es un problema porque si votaron por su esposa Margarita Zavala y hay que recordar que en esa casilla quien estaba lo sabe muy bien Ricardo porque ha seguido a Oligar Camín perdón Héctor a Oligar Camín y este personaje estaba ahí en la casilla pero bueno hay también pero también yo creo querido Ricardo querida Mesa también hay que profundizar un poco en los orígenes de este personaje ¿no? porque hay que recordar que es hijo pues de Luis Calderón Vega uno de los fundadores del Partido Acción Nacional en 1939 este partido nace pues en contra de él del cardenismo en contra de la reforma agraria en contra de la expropiación petrolera etcétera ¿cómo es posible que alguien que que viniera de un político bueno pues yo si lo consideraba a Luis Calderón un buen político con su ideología conservadora claro ¿no? que viene de la guerra cristera esta ideología posguerra cristera pero también quiero dejar sobre la mesa ese tema de los orígenes de Calderón para entender ¿por qué se hacía el personaje? muchos dicen que el papá no lo quería que el papá se sentía decepcionado de él creo que también hay que profundizar un poco bueno él efectivamente viene de una familia pues panista nació en Michoacán ¿no? también creo que ese es un dato interesante como él manejó la zona de Michoacán que es un punto peleado por el narcotráfico y él era su pues es su estado oriundo ¿no? en su adolescencia empezó a militar en el partido acción nacional y hizo campañas en varios lugares en Aguascalientes en Querétaro Guanajuato estados que tradicionalmente se han considerado como bastiones panistas y posteriormente logra la candidatura ¿no? empieza a los 26 años a contender por las diputaciones y ya más grande lograr la candidatura presidencial en lo que se llama pues el robo de las elecciones ¿no? como este personaje Fox había llegado seis años antes y logra la alternancia después de 80 años al PRI ¿no? y el pan pues ve a Felipe Calderón este hombre como de valores tradicionales muy apegado al ejército yo no sé si ustedes recuerden cuando en el grito de la independencia ¿no? vistió hasta a sus hijos de militares ¿no? una figura autoritaria con problemas también de alcoholismo ¿no? se decía incluso que de violencia que era un personaje grosero cuando iba a los restaurantes y vemos que este personaje ¿no? ha tenido pues en el pan el único seno en donde lo han alojado yo no sé si tenga problemas con su padre la verdad no estoy al tanto de eso pero sí me parece que tiene pues severos problemas de personalidad ¿no? porque me parece un personaje pues muy violento perdón pues con quien sí tiene problemas es con el electorado que insisto no lo votaría ni para jefe de colonia no lo votaría ni para jefe de grupo en la cantina más pedestre que se encontrara no lo creo y bueno para tal un poco con el tema que traemos que es el de las organizaciones civiles pues tiene que ver mucho con el sexenio de Felipe Calderón tiene que ver mucho con este impulso que se le está dando a Margarita Zavala dentro de la operación Berlín como se le llamó en su momento había mucha lana de organizaciones civiles la fundación Coppel Agustín y Leticia Coppel financiaba esa parte de esa guerra sucia en contra del entonces candidato López Obrador también estuvo financiando Alejandro Ramírez a través de Cinépolis de la fundación Cinépolis es decir cuando tú estás financiando desde una asociación civil eso es delito es un delito porque son asociaciones civiles sin fines de lucro entonces están lavando dinero y esto es lo que hacían y yo me pregunto entonces ¿qué es lo que está haciendo Felipe Calderón y Margarita Zavala? porque están de la mano con Claudio X. González de la manita de Claudio X. González y Claudio X. González ha sido uno de los grandes vampiros Ariadna Cantarell uno de los grandes vampiros del erario de este país porque a través de estas organizaciones civiles que funda una prácticamente cada fin de semana es el fundador de no sé cuántas organizaciones civiles y aquí por ejemplo en estas fotografías cuando estaba de de candidata Margarita Zavala pues es el dinero de esa organización o mejor aún es el dinero que recibió esa organización pero ese es dinero público es dinero público pero yo quiero hacer hincapié aquí no quiero ser repetitiva pero no que sean organizaciones civiles quiere decir que ellos no lo vean como una empresa o sea tienen dinero público pero lo siguen manejando como una empresa y para esos mismos fines para seguir teniendo los beneficios que tienen en sus empresas vemos otras organizaciones civiles por ejemplo el día de ayer entrevisté al director de educación y derechos humanos de Atotonilco de Tula Hidalgo y él viene de las organizaciones civiles él trabajó con jóvenes con obreros y le preguntas que qué está haciendo ahora y dice pues buscar dinero porque nos robaron el tinaco de las escuelas nos robaron no digamos la fibra óptica la de la luz ¿no? y necesitamos dinero porque el dinero que tenemos de gobierno no nos alcanza eso es trabajar con organizaciones civiles esos que se encargan de buscar mejorar a los a los más necesitados lo que hace Claudio X González nada más tiene de nombre organización civil pero realmente trabaja se mueve y apoya como una empresa y a quienes a quienes apoya a los que les van a seguir dando beneficios a sus empresas nada más es hay que hacer la diferencia me parece perdón no está perfecto de hecho por ahí va mi pregunta y Ariadna continúo entonces estas organizaciones o estas mal llamadas organizaciones civiles que como tú dices actúan como como empresas y quieren ser donatares autorizadas para deducir impuestos precisamente ante la secretaría de hacienda estarían empañando en ese caso el trabajo del resto de las organizaciones civiles que si trabajan en pro de la ciudadanía de los pueblos indígenas porque las hay y desafortunadamente no tienen estos apoyos no tienen el apoyo de la fundación Ford porque no son injerencistas porque no buscan dar un golpe blando estarían opacando es decir si hay organizaciones civiles que trabajen diferente a estas por supuesto que hay organizaciones civiles que trabajan diferente y que han sufrido las consecuencias de estas organizaciones civiles tanto que las donatarias extranjeras han parado un poco el dinero que se le da a las organizaciones mexicanas por el poco apoyo que se les da realmente o por el robo de dinero o porque todas estas empresas se dedicaron a a poner en en mala fama a las organizaciones mexicanas y entonces ya no ya no estamos recibiendo dinero tampoco del extranjero porque tenemos mala fama por culpa de estas organizaciones y entonces los que están trabajando realmente por hacer cosas pues están sufriendo por todos lados porque no están recibiendo el gobierno no están recibiendo de de las empresas no están recibiendo del extranjero y lo el poco dinero que hay se va a estos círculos de poder entonces pues ahorita trabajar en ONG es realmente complicado y y se necesitan o sea realmente necesitamos de estas organizaciones y no organizaciones que realmente que son una empresa en realidad bueno y bueno y si si tu pregunta porque yo te busco una foto que voy a aquí claro que sí querido Ricardo yo quiero preguntarle a Marta sobre estas organizaciones no gubernamentales que vemos que su apogeo pues fue en 1980 durante el periodo de Ronald Reagan vemos que hay 10.000 ONGs pero más o menos aproximadamente 40.000 si se dedican pues a golpear gobiernos progresistas y eso surgió reitero desde los ochentas y yo te quiero preguntar Marta ¿cuál es realmente este papel de las ONGs que si son financiadas por grupos y también por corporaciones por ejemplo tenemos Open Society Foundation la Fundación Ford pero también tenemos la USAID que por cierto querido Ricardo querida Mesa uno de los becarios de esa de la USAID también fue el juez que encerró a Lula de Silva Sergio Moro fue un becario y también la jueza que quiere encarcelar a Rafael Correa es becaria de esta organización entonces yo te quiero preguntar Marta ¿cuál es su función? ¿por qué vemos que hay ONGs dedicadas a temas migratorios a temas periodísticos? ¿por qué hay en esos temas? pues yo creo que sí depende mucho de qué tipo de ONG hablemos y de qué tan grande sea esta ONG porque estos empresarios utilizan creo que organizaciones estratégicas en los sectores estratégicos por ejemplo recordemos el caso de Greenpeace en Argentina cuando fue acusada de estar presionando pues a los directivos perdón al gobierno de Argentina entonces vemos como algunas ONG pues tienen participación o aquí por ejemplo Sí por México esta organización de personas que no dice quiénes son ni quiénes la integran pero que ellos se presentan como una ONG y que constantemente están atacando de manera política y personal al presidente López Obrador también financiando algunas de las investigaciones que realiza mexicanos contra la corrupción y lo más pues cómico es que por ejemplo esta ONG tiene muy claro que su objetivo es que regresen al poder los candidatos de la coalición va por México y que se establezcan pues una digamos una reversión de algunas normas que no les gustan como el aborto ¿no? la distribución de los programas sociales y eso lo tiene ellos en su directorio ¿no? entonces es muy preocupante cómo estas organizaciones que se dicen civiles y que se dicen representar los intereses civiles están diseñadas ¿no? con objetivos políticos específicos Si me permiten creo que también pasa algo muy curioso en las organizaciones civiles y es que hay temas que se ponen de moda o sea hay temas que se ponen de moda como las mujeres como la sustentabilidad como los hijos de madres presas y se ve en las fundaciones que te dan dinero en las organizaciones porque solo te dan dinero si tienes un proyecto para mujeres solo te dan dinero si tienes un proyecto de sustentabilidad entonces pues obviamente si empiezan a surgir organizaciones o las organizaciones son amplias pues se empiezan a dedicar solamente a donde hay recursos ¿no? entonces pues eso tampoco ayuda a la diversificación y también bueno yo quisiera agregar que para ver el panorama pues internacional pues ahorita lo que está pasando en Ucrania pues surge a través de que en 2004 durante la revolución naranja se metieron estas ONGs para hacer esta revolución donde se discutió la elección presidencial entre Víctor Yanukovych y Víctor Yushchenko y que estas ONGs funcionaron para provocar esa revolución 2004 es clave para entender ahorita lo que está pasando en Ucrania entonces también vemos que hay ONGs por ejemplo en Kazajistán que fueron las que provocaron manifestaciones en contra de los precios de gas entonces vemos cómo operan estas estas ONGs no nada más en México sino también en manera internacional es un tentáculo del neoliberalismo yo así lo veo y así es también aquí en México así también es en México es un es un tema mundial y yo quiero poner aquí en exclusiva no lo ha salido en ninguna parte lo vamos a sacar en este momento porque vale mucho la pena ahorita que estábamos escuchando Ariadna Cantarell Ariadna más o menos cuánto ganará una asociación civil por recursos porque mira yo te no sé si ustedes conozcan al medio Animal Político Animal Político y dice aquí Editorial Animal Político que tiene su domicilio ahí como no queriendo la cosa en una en un lugar muy humilde en Prado Norte en las lomas de Chapultepec aquí en la Ciudad de México pues recibió doscientos noventa mil dólares de parte de la Ford Foundation aquí están ahí están en los noventa mil pesos los noventa mil dólares regresale un poquito hacia donde está la fecha ahí dice el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis recibió noventa mil dólares el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho recibió doscientos mil dólares Animal Político de parte no de la USAID de parte de la Ford Foundation y bueno pues por investigaciones periodísticas que tienen que ver con la inequidad y la impunidad en México si nosotros le pidiéramos a la Ford Foundation nosotros cuatro que vamos a hacer una investigación periodística sobre lo mismo sobre inequidad e impunidad aquí en México ustedes creen que nos darían esos doscientos noventa mil dólares que serán casi seis millones de pesos mexicanos ¿no? entonces ¿creen ustedes eso? ¿o será que en efecto como dice López Obrador la Ford Foundation y Estados Unidos tengan interés en que esas investigaciones periodísticas lesionen a los gobiernos que le son ajenos o adversos al presidente de la república salud Marta salud tu audio disculpenme ay disculpenme salud dice el público no disculpenme salud salud hasta me dio comezón la nariz a mí también perdón no para que se vea que aquí no hay nada montado que no hay no tenemos ahí alguien que nos auxilie y que nos diga ching estamos fuera no 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 ¿creen ustedes que nos darían esos doscientos noventa mil dólares? Ricardo para que te dé dinero como una ONG los donatarios es una o sea yendo charma de verdad y hay algunos que te dan para el café o te dan el café y vasos y esa es su donación o si hay unos que te dan un millón de pesos o que te dan cien mil rublos que es muchísimo dinero pero es dificilísimo o sea para que tú puedas entrar a concursar por una donación de este tipo tú tienes que no solo demostrar en todo tu proyecto paso a paso quiénes van a ser los beneficiados por qué cuál es tu metodología cuánto tiempo va a durar quiénes son los que van a estar en el proyecto cuánto van a ganar los que están en el proyecto cuánto vas a gastar en transporte café impresionante impresiones todo y tienes que mandar un excel les juro es un excel detallado de todo lo que vas a gastar de dinero y al final te hacen una auditoría para ver si gastaste ese dinero como dijiste que lo gastaste ¿Trabajaste en una fundación Ariadna? Sí en una ONG ¿Pero no en mexicanos o sí? No no por supuesto que no yo trabajé en en Iztapalapa en el bordo de Sochiaca con niños en situación de calle o de abandono y o sea eso nosotros nos dieron yo creo que en esa época nos dieron como 200 mil pesos y eran como 50 niños o sea teníamos que buscar de dónde sacar dinero para hacer una piñata con los niños así eso que les da yo quiero saber en qué lo usó Animal Político yo quisiera saber cuál es su proyecto ¿no? quiénes van a ser los beneficiados cuál es su metodología no creo que ¿sabes cuál es Ariadna? por las fechas ¿sabes cuál es por las fechas? no es muy simple de deducir a ver ¿se acuerdan de una cosa que se llama la estafa maestra? ajá vean las fechas tiene que ver con la estafa maestra entonces la Ford Foundation estaba interesada en 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 pegarle al gobierno de Peña Nieto quizá porque como ahora vemos pues a Claudio X. González que ha sido financiador de Animal Político y que sacan tanto mexicanos contra la corrupción y Animal Político cosas de la mano y Peña Nieto habría ofendido al al este impoluto Claudio X. González entonces pudiera ser o a lo mejor no a lo mejor es una fatal coincidencia y nosotros somos muy mal pensados y ese dinero lo ocuparon para hacer investigación de de tipo periodística fundamentalmente periodismo social a lo mejor eso hicieron y nosotros somos muy mal pensados estimado Ricardo yo quiero agregar algo perdón que robe la palabra pero yo considero que se todo este panorama que se dio de la estafa maestra la Casa Blanca todo eso se da en un momento geopolítico muy importante si te das cuenta si se dan cuenta Peña Nieto traiciona a los demócratas y se va con los republicanos con Donald Trump que era antisistema y era anti esto entonces yo creo que también era ahí una jugada geopolítica que traían contra Peña Nieto porque sobre todo porque le abrió las puertas a China porque Peña Nieto tenía otros intereses y como vio que Barack Obama lo traicionó traía ahí yo considero que por ahí va también la jugada se puede agregar y abonar es una hipótesis que yo traigo ahí porque si hacemos una cronología podemos dar en el clavo cuando Peña Nieto trae a Donald Trump ¿quiénes fueron sus principales críticos? Animal Político Aristegui Noticias Claudio X González ¿por qué? porque sabemos que Donald Trump combatió contra estas fundaciones e incluso fueron y me atrevo a decirlo fueron las responsables del caos que sufrió Donald Trump durante los disturbios del 2020 pues muchas gracias ¿con qué cierras Marta Rojas? pues yo les invitaría a conocer quiénes son los dueños de estos medios por ejemplo en el caso de Animal Político quién es Daniel Moreno y cómo se le ha relacionado también con Mancera y con políticos PRIistas entonces de ahí a lo mejor su intención de colocar en la agenda informativa pues ciertos temas que son pues claramente detractores de las políticas de López Obrado entonces amigos yo los invito a informarse en medios independientes con informadores que no tengan estos intereses económicos y que por tanto su opinión no esté cooptada por ello y les agradezco mucho que nos sigan en este canal nos seguimos por Twitter en arroba trineando libros y en regeneración a través de arte y cultural pues muchas gracias Marta Rojas mira ya nos llegaron aquí las webcams chats las hot gears Arianna que nos nos están aquí que es esto Arianna a ver platícanos nos están atacando eso es un bot justamente eso es un bot wow entonces un un ataque ahí ya ya directo que bueno que se quiera que nos explique les llamamos la atención y nos mandaron a su bot así es ¿con qué cierras Arianna? pues yo cierro con que hay que ser críticos hay que no hay que olvidar el contexto de donde viene toda la información y por qué se está gestando y perdón es que estoy leyendo acá que pusieron jajaja por no bot y sí pues prácticamente eso no dejar de ser crítico con la información con incluso con la misma información que se está creando en los medios independientes porque muchas muchas veces los medios pues hay mucha información de por medio y no tienen el momento aunque deberían de ser críticos con lo que están publicando hay que serlo nosotros hay que hay que tener ese ejercicio diario de hacer crítica de lo que está pasando y un análisis porque se va a poner difícil ya van a empezar las lecciones del 2024 y ahí empieza la verdadera carrera entonces va a estar complicado y me pueden ver a mí en sinlineamx y canalesci y en arroba aria cantarell y ya muchísimas gracias ariana cantarell marta rojas y pues esperemos que nos acompañen próximamente vas a venir mañana ariana o pasado mañana perfecto pues entonces nos encontramos mañana y bueno pues ya llegamos al final de los datos duros un saludo ariana 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 Chronos no Gracias.